hola muy buenos días muy buenos días amigos de práctica test por acá Anthony los saludo de parte de todo el equipo de práctica test espero que todos tengan estén teniendo una muy buena mañana y tengan un muy buen día nos encontramos a esta hora para analizar el test diario ya el realizar el video test vamos a analizar y resolver el test del día de hoy dos de julio ya comenzamos entonces modo aprendizaje muy buenos días Rafael Julián Yohannis ya entonces comenzamos dice buen día Milka Luis buenos días la pregunta número uno dice al transitar por una carretera con con baja visibilidad debido a una densa niebla que precauciones de seguridad se deben tomar alternativa a encender luces bajas y reducir la velocidad alternativa b encender luces altas y aumentar la distancia de seguridad y c encender luces de emergencia y mantener la velocidad ¿cuál sería la acción en este caso seguir en una carretera con baja visibilidad debido a la densa niebla? A dice ahí Rafael encender luces bajas y reducir la velocidad Milka también dice que es la A A dice Luis entonces claro para en una carretera debido a baja visibilidad por la niebla por la neblina siempre debemos utilizar luces bajas ya para proyectar nuestra luz hacia el piso hacia la calzada si proyectamos con las luces altas vamos a chocar con la niebla cierto y vamos a crear una cortina la cual no nos va a permitir ver prácticamente nada y obviamente reducir la velocidad para aumentar la distancia con el vehículo que va adelante corregimos y es correcto María me dice hola buenos días profe le tengo una pregunta yo tuve un examen el veinticinco de junio y reprobé estudié todo lo contrario dice ahora me dieron hora para el ocho usted cree que esté preparada para dar el examen el ocho o puedo ir a cambiar la hora todo va a depender del tiempo que disponga usted para estudiar todos los días cierto y de la cómo va a encontrar usted que le fue en el otro examen si usted me dice sabe que tuve diez malas obviamente porque le faltó bastante estudio le faltó bastante tiempo para estudiar pero si usted me dice sabe que yo no sé cambié una pregunta y me equivoqué en una o me de doble puntaje no sé todo depende de eso ya y obviamente el tiempo que tenga de aquí al ocho para estudiar si usted me dice yo puedo dedicar bastante tiempo todos los días para estudiar hacer test podría rendir el examen el ocho pero eso es una decisión más bien personal ya todo va a depender del tiempo que usted tenga diariamente para estudiar y qué tan mal le ha ido en el primer examen ya cuántas malas haya tenido ya vamos con la siguiente pregunta un vehículo con un buen mantenimiento provoca a consume menos combustible b consume más combustible y se emite más contaminantes ya un vehículo con un buen mantenimiento que provocaría consumir menos combustible a consumir más combustible y se emite menos más contaminantes disculpa luis dice que es la rafael milka jonathan dicen que es la que va a consumir menos combustible un vehículo con un buen mantenimiento luis también dice que es la y es correcto ya parte de una conducción eficiente es realizar el mantenimiento del vehículo como indica el fabricante como corresponde cierto si nosotros tenemos unos filtros buenos unos filtros limpios un aceite en buen estado el vehículo va a consumir menos combustible vamos por la pregunta 3 dice usted va conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida el conductor que viene detrás suyo está tratando de adelantarlo que hace usted a acelera para alejarse del conductor de atrás b se acerca más al vehículo que va adelante para que el conductor que viene atrás no tenga espacio suficiente c le hace señales al conductor de atrás para que lo adelante cuando sea seguro y d mantiene o disminuye la velocidad y permite el adelantamiento rafael dice que es la de johannis dice que es la de luis sandra maría también de nada dice que es la de jonathan dice que es la de que si vamos por una carretera conduciendo a la velocidad máxima permitida y un conductor de atrás está tratando de adelantarnos que vamos a hacer vamos a mantener o disminuir la velocidad si es necesario y permitir el adelantamiento ya no podemos subir la velocidad cierto que ya vamos a la velocidad máxima tampoco vamos a acercarnos más al vehículo que va adelante cierto y señales tampoco vamos a hacer el conductor solamente vamos a mantener nuestra velocidad si es necesario la disminuimos para facilitar el adelantamiento y listo corregimos y es correcto cuatro el desgaste disparejo de los neumáticos delanteros se debe a deficiencia deficiente a alineación del tren delantero y o desgaste de amortiguadores b exceso de velocidad en zona de curvas y c exceso de peso en el vehículo ya que pasaría si el neumático delantero se gasta de manera dispareja deficiente alineación del tren delantero o desgaste de amortiguadores b exceso de velocidad en zona de curvas y c exceso de peso en el vehículo a dice rafael rose jonathan milka luis maría dicen que es la una deficiente alineación en el tren delantero y o también puede ser desgaste de amortiguadores corregimos y es correcto la alineación tiene que ver acá si el vehículo no está lo suficientemente alineado se va a gastar disparejo también puede ser una falla de los amortiguadores y cómo pasa eso cómo se va estropeando la alineación con los conectados o cierto cuando uno se va cayendo a hoyos con el vehículo se va desalineando cinco con una carga pesada en la parte trasera de un vehículo con el motor delantero al perder fricción con el pavimento continuar recto sin problemas dará un giro de ocho ciento ochenta y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante se dará un giro trescientos sesenta y continuará marchando con la parte delantera hacia atrás y de dará un giro noventa grados y continuará marchando con la parte trasera hacia atrás ya acá entran en juego los pesos cierto los pesos la fuerza qué pasa si el vehículo con un motor delantero lleva una una carga muy trasera una carga muy pesada en la parte trasera que pasaría en una ocasión no siempre a pero qué es lo que pasaría ve dice rafael milka jonathan ya si ponemos la la toda la carga más pesada en la parte trasera es probable que gire en ciento ochenta grados cierto y termine con el peso el peso llevaría el vehículo marchando con la parte trasera hacia adelante ya quizá un buen rato y sería medio complicado entonces como dicen ahí rafael milka jonathan es correcto aquí el peso que está poniendo usted en la parte trasera llevaría y seguiría hacia adelante y seguiría seguiría ir haciendo la el cómo se llama ahí entraría en juego la fuerza la el peso número seis qué significan las líneas amarillas que hay en la calzada ya estas líneas amarillas que hay acá en esta calzada en un cruce qué significan que no se permiten virajes ve que el semáforo tiene tres tiempos y sé que se debe evitar quedar detenido en el cruce ya qué significarían esas luces esas líneas amarillas ser dice rose maría rafael jonathan milka dicen que es la c ya que esas líneas significan que se debe evitar quedar detenido dentro del cruce y es correcto esas líneas dentro del cruce significan que no se debe bloquear ese cruce ya mayormente no deberían bloquearse las intersecciones y cruces pero ya si está esta línea solo está reforzando que no se debe quedar parado y si yo no tengo suficiente espacio después del cruce no debería ingresar al cruce siete cuánto tiempo demora en detectarse el alcohol en la sangre cuánto tiempo demora en detectarse el alcohol en la sangre a dos horas después de ser ingerido b una hora después de ser ingerido y c cinco minutos después de ser ingerido b dice milka paz dice que es la c rafael dice que es la c maría dice que es la b jonathan dice que es la c también cuánto tiempo demora detectarse el alcohol en la sangre después de ser ingerido dos horas una hora y cinco minutos después de ser ingerido jonathan dice que es c tenemos dos jonathan ahí jonathan rojas y jonathan trejo ya está un poco peleado pero acá la mayoría si contamos la mayoría el setenta por ciento dice que es la c ya buenos días Alexis que es la c cinco minutos después de ser ingerido y es correcta ya el alcohol demora detectarse en la sangre cinco minutos después de ser ingerido o sea casi inmediatamente ocho porque es necesario y obligatorio usar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado a porque no absorbe la energía del impacto en caso de accidente b porque reduce casi a la mitad la probabilidad de un accidente sea mortal y c el cinturón solo es obligatorio cuando el vehículo no tiene herba cuál sería aquí la afirmación correcta ven dice rafael rose milka jonathan dicen que es la b dicen que es la b porque reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal corregimos y es correcto tenga o lo tenga herba el vehículo siempre hay que utilizar el cinturón de seguridad y absorbe obviamente la energía del impacto en caso de un accidente ya es un sistema de retención nueve para qué sirven los achurados pintados en la calzada a para direccionar flujos vehiculares b para estacionar en caso de emergencia y c para estacionar temporalmente su vehículo para qué significan estos son los achurados estas líneas que uno ve pintadas muchas veces ya para qué servirían a dice jenny rose jonathan paz maría rafael jonathan trejo dice que es la a para direccionar o para canalizar los flujos vehiculares ya para eso son no son para estacionarse ahí que muchas veces lo utilizan la gente se estaciona ahí ni temporalmente ni en caso de emergencia ya esto va a direccionar o va a canalizar ya los flujos vehiculares entonces es súper importante que esto esté despejado muchas veces esto puede direccionar o canalizar el sentido del tránsito ya si yo no voy atento al al achurado yo voy por mi vista y de repente si no no me di cuenta que veo un achurado puedo quedar incluso contra el tránsito 10 al conducir en viaje largo de dos horas o 200 kilómetros de conducción descanse como mínimo a 20 a 30 minutos ve dos horas y c una hora ya al conducir viajes largos de dos horas o 200 kilómetros descanse como mínimo a 20 minutos ve dos horas y c una hora luis dice que es la jonathan dice que es la a sandra jenny y maría dicen que son de 20 a 30 minutos después de haber conducido dos horas o 200 kilómetros y esa sería la opción correcta ya porque luego empieza a aparecer los síntomas de la fatiga cierto el cansancio y eso es más o menos peligroso entonces entre dos horas 200 kilómetros descansemos 20 minutitos ya nos bajamos estiramos un poquito el cuerpo y dice Alexis ayer pasé mi examen 35 de 35 mira que bien cero fallos muchas gracias por enseñarnos muchas bendiciones y sigan así ahora pensar en sacar la licencia de para no perder el tiempo del estudio muchas bendiciones soy de lluvia san carlos saludos Alexis felicitaciones felicitaciones por el logro ya súper bien también que aproveche de sacar la licencia clase de no es lo mismo obviamente son distintas preguntas pero todo está dirigido al tránsito al final así que está bien que aproveche de sacar la tira porque está con el conocimiento fresco ya así que felicidades felicitaciones y disfruta tu licencia con responsabilidad obviamente ya vamos por la siguiente pregunta once con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas esto es a falso o b verdadero verice rose rafael jerry dicen que se la ve que es el verdadero las personas que están aprendiendo a manejar ahora sí poco recién se sabrán súper tendrá súper claro que es el tema del embrague cierto porque es como lo más pesado cuando estamos aprendiendo a manejar mecánico ya verice milca jonathan sandra dicen que es verdadero ya que es recomendable pisar el embrague antes que el vehículo llegue a tenerse por completo así verá que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas y esto es correcto ya doce los frenos ABS tienen como función principal a detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos impidiendo el bloqueo de las ruedas b conectar los frenos delanteros con los frenos traseros y c repartir el frenado según los requerimientos del conductor a dice jenny rafael rose milca jonathan watson dicen que es la a detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos o sea cuando un neumático por ejemplo se desliza por el piso cierto no tiene adherencia ahí entra en juego el freno ABS impidiendo que las ruedas se bloqueen ya que va a ser el freno ABS va a frenar y soltar frenar y soltar pero de manera obviamente súper rápida lo cual va a impedir que las ruedas se bloqueen que el neumático se bloquee o pierda adherencia entonces corregimos y es correcto ya antibloqueo sistema siempre recuerden esto ABS antibloqueo sistema un sistema antibloqueo trece excepcionalmente un joven de diecisiete años puede obtener la licencia de conducir de clase b en tanto no cumple los dieciocho años debe conducir siempre acompañado qué requisito debe cumplir su acompañante márquela o las respuestas correctas pregunta multirespuesta entonces a debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos de clase b de a lo menos cinco años de antigüedad b debe ser mayor de treinta y cinco años c debe ir sentado en el asiento delantero y d debe ser egresado de enseñanza media solamente cuáles serían las respuestas correctas acá recuerden que son dos ya sabemos que hay que los conductores de diecisiete años o sea los jóvenes de diecisiete años pueden tener licencia conducir con ciertos requisitos y ciertas prohibiciones cierto a y b dicen ahí a y c a y c a b y c a y c también milca milca maría jonathan sandra dicen que es la a y la c watson también dicen que es la a y la c rose rafael ya debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos de clase b de a lo menos cinco años de antigüedad eso es totalmente verdadero debe ser mayor de treinta y cinco años solamente no es así ya esa no puede podría tener veinticinco años teniendo cinco años en la antigüedad o veintitrés incluso si la sacó a los dieciocho no habría problema debe ir siempre sentado en el asiento delantero eso también es correcto y debe ser egresado de enseñanza media solamente tampoco es así cierto porque una persona que tiene octavo básico puede sacar su licencia de conducir clase b corregimos y es correcta sería la a y la c como dice ahí la mayoría catorce las cosas se reconocen con la visión a periférica b directa c indirecta con qué visión reconocemos las cosas nosotros b dice ahí rafael a dice milca b dice jonathan roja jonathan rojas hay otro jonathan que dice que es directa con la b también jonathan dice que es la b rose dice que es la a ya recuerden que con una visión descubrimos nosotros los objetos las cosas y con la otra ya lo reconocemos b dice watson la mayoría dice que es la b tengo alguna alternativa ahí que dicen que es la a pero la mayoría dice que es la b visión directa y es correcto nosotros reconocemos las cosas los objetos con la visión directa ya primero descubrimos las cosas cierto con la periférica yo veo que algo viene acá descubro que algo viene aquí pero para reconocerlo por ejemplo yo con la con la periférica veo que yo sé que algo que está apareciendo por acá pero para reconocerlo tengo que verlo con la visión directa entonces con la visión periférica descubrimos las cosas o los objetos y con la directa ya lo reconocemos ya yo una vez que miro ya sé que es un auto una persona un ciclista yo primero descubro que algo viene ya 15 una persona cruza por un lugar no demarcado para el paso peatonal y resulta lesionado por un vehículo además afecta una mayoría de adelantamiento provocando un accidente de acuerdo a la ley de tránsito que responsabilidad corresponde a la persona que cruza a no es culpable del accidente porque es menor de edad b se le presumirá culpabilidad del accidente porque incluso en la calle por un lugar no habilitado c no es culpable porque en el porque el vehículo que adelanta es causante del accidente cuál sería la alternativa acá b dice ahí la mayoría jenny rafael jonathan rose luis sandra watson dicen que es la b que se le presumirá culpabilidad cierto del accidente porque cruza en la calle en un lugar no autorizado ya acá por ejemplo todos somos usuarios de la vía pública ya no siempre la culpa tiene que ser directamente obligatoriamente de los conductores también los peatones tienen culpabilidad cierto entonces en este caso si él cruza por un lugar no ha demarcado y no habilitado él sería el culpable en este caso del accidente el peatón corregimos y es correcto dieciséis son considerados vehículos de emergencia a todas las mencionadas b los de cuerpos de bomberos y las ambulancias de instituciones fiscales o de establecimientos particulares que tengan respectivo permiso otorgado por la autoridad competente c los carabineros de chile e investigaciones a dice jonathan milka rose jenny rafael jonathan roja dice que es la b jonathan solo dice que es la a ya la mayoría dice que es la todas las mencionadas serían considerados vehículos de emergencia corregimos y obviamente los cuerpos de bomberos y ambulancias fiscales o establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso y los carabineros e investigaciones también son considerados vehículos de emergencia pregunta diecisiete en zonas densamente pobladas cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo al aproximarse o a ingresar a una curva o al aproximarse a la cima de una cuesta entre otras usted deberá a encender sus luces bajas para que los demás usuarios puedan verlo y así reducir los riesgos de accidente b reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidente y c tocar la bocina para advertir a los demás usuarios de su presencia con el objeto de reducir el riesgo de accidente que deberíamos hacer nosotros al enfrentar una curva o al aproximarnos a una cima cierto un cambio de rasante cambio de rasante es cuando uno llega a una cima cierto y no ve nada hacia el otro lado b dice watson jonathan jenny rafael dicen que es la b b dice luis reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidente eso sería lo que deberíamos hacer cierto al enfrentarnos en este tipo de situación y es correcto como dice ahí rose reducir la velocidad obligatoriamente cierto y tratar de apegarse un poquito a la derecha no apegarse a la izquierda al eje de la calzada dieciocho cruce de ferrocarriles es a una intersección en un camino calle con una vía férrea por la cual existe un tráfico regular de trenes b es el espacio de la calzada destinado únicamente al uso de ciertos vehículos que la autoridad correspondiente determinará y c cruce que tiene un semáforo funcionando de manera regular excluyendo la intermitencia o cuando haya un carabinero dirigiendo el tránsito excluyendo la intermitencia disculpa cuál sería acá la definición de cruces ferrocarriles a dice jonathan jenny rose milka rafael jonathan rojas dice que la a luis intersección en un camino calle con una vía férrea por la cual existe un tráfico regular de trenes corregimos y es correcto ya esto sería una pista exclusiva y esta otra sería un cruce regulado diecinueve cuando alcance a un vehículo que va delante a cambie a luces bajas para no asustar al conductor b cambia luces altas para que el conductor se se dé cuenta y se cambia luces bajas para no encadenar al conductor a través de su espejo revisor ya esto aquí debería decir que es una vía rural cierto porque si vamos con las luces altas es porque tenemos que en una vía rural o interurbana usted dice jonathan jenny rose julian rafael dicen que es la c cambiar a luces bajas para no encadenar al conductor a través de su espejo retrovisor ya ya sabemos que las luces cuando nosotros nos enfrentamos en un cruce con otro conductor debemos bajar con anticipación a luces bajas y también cuando vamos alcanzando a otro conductor corregimos y es correcto 20 qué condiciones debemos considerar a la hora de adaptar la velocidad de conducción a estado del vehículo y carga del vehículo b pavimento y clima c visibilidad e intensidad del tráfico y de todas las mencionadas qué condiciones debemos considerar a hora de adaptar nuestra velocidad el estado del vehículo y la carga pavimento y clima visibilidad e intensidad del tráfico y de todas las mencionadas por ahí dicen de watson milca jenny jonathan rose rafael dicen que es la de es la de todas las mencionadas obviamente el estado del vehículo y la carga del vehículo es súper importante al momento de adaptar la velocidad el pavimento y el clima también cierto con condiciones climáticas adversas tenemos que adaptar nuestra velocidad sí o sí la visibilidad y la intensidad del tráfico también es un es una condición súper importante en este caso serían como dicen ahí ustedes todas las mencionadas pregunta 21 qué ocurre cuando una persona qué ocurre cuando una persona ingiere pequeñas cantidades de alcohol pregunta multi respuesta a su capacidad de coordinación se ve afectada b aumentan ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades y c su capacidad de reacción se ve afectada recuerden que pregunta multi respuesta a y c dice jenny rose dice que es a y c rafael dice a y c watson dice que es la c a watson dice ahora que es la a y la c ya cierto sus capacidades de coordinación se ve afectada con pequeñas cantidades de alcohol aumentan ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades esa no sería en este caso sobre sobreestimaría sus capacidades y la c dice que su capacidad de reacción se ve afectada ya en este caso su capacidad de reacción sería más lenta por ende como dice ahí jonathan también mariela sería la a y la c veintidós al salir de un túnel debo estar muy atento porque las calles son más peligrosas la velocidad de los vehículos aumenta o el cambio de luz puede dejarme conseguir a temporal porque debería estar atento al salir de un túnel c dice luis génesis mariela sandra milka rose jonathan jonathan trejo jenny rafael watson dice que es la c tenemos que estar muy atento al cambio de luz porque puede dejarme conseguir a temporal cierto yo ahí los ojos son se van acostumbrando por ejemplo si yo voy en un túnel más o menos largo mis ojos se acostumbran a la oscuridad si yo salgo de golpe a la luz o al sol por ejemplo muy fuerte ese cambio a mí me puede dejar con una ceguera temporal de un par de segundos cierto y eso puede ser peligroso corregimos y es correcto 23 reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto que efecto producirá pregunta multirespuesta ya yo reduciendo mi velocidad manteniendo un cambio opuesto no desenganchando ni pisando el embrague solamente dejando el vehículo seguir con la marcha puesta que efecto producirá a incrementará la capacidad de frenado del vehículo b aumenta el consumo de combustible y c corta la inyección del combustible b y c dice jenny a y c dice rose a y c dice rafael b dice jonathan trejo reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto que efecto producirá incrementa la capacidad de frenado del vehículo aumenta el consumo de combustible y c corta la inyección de combustible a y c dice jonathan pocas respuestas veo con esta pregunta ya reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto que efecto producirá yo por ejemplo si reduzco la velocidad obviamente dejo de acelerar con una marcha puesta incrementa mi capacidad de frenado cierto a diferencia que si yo desengancho el vehículo pongo neutro piso el embrague con mucha anticipación estoy desconectando la caja del motor por ende me costará más frenar si yo solamente dejo de acelerar va a incrementar la capacidad de frenado ya me voy a apoyar un poquito en el motor para frenar voy a utilizar el frenado de motor o de caja como lo queramos decir no aumentará el consumo de combustible ya esto no aumentará el consumo de combustible y obviamente si yo dejo la marcha puesta dejo conectado a las ruedas al motor el motor se seguirá moviendo por el mismo movimiento rotativo de la rueda se transmitirá al motor por ende se cortará la inyección de combustible no será necesario que el motor inyecte combustible para que siga el movimiento en este caso sería la a y la c las respuestas correctas corregimos y es así ya al dejar de acelerar manteniendo un cambio opuesto yo obviamente voy a tener mejor frenado porque me voy a estar apoyando en el freno de motor y voy a cortar la inyección del combustible por ende voy a ahorrar combustible no voy a aumentar el consumo ya esa sería la respuesta pregunta 24 que debería hacer un conductor al iniciar un viaje a la derecha a acercarse lo más a la izquierda posible de hacerse desde la pista central hacerlo desde la pista central y se colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada jonathan dice que es la c rafael dice c también jenny dice que es la c génesis milka watson rose dicen que es la c también colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada y es correcto ya para hacer un viraje a la derecha obviamente tenemos que colocarnos tan posible tan cerca posible como sea al borde derecho de la calzada 25 que significa esta señal de advertencia que aparece aquí esta amarilla a semáforos sincronizados b semáforo activado para peatones c semáforo frente al servicio y de proximidad de semáforo qué significa esta señal de advertencia entonces mariela dice que es la d rafael génesis watson rose jonathan jenny dicen que es la d génesis y milka dicen que es la c ojo ya en este caso una señal que está instalada cierto porque esta es una señal vertical cartel que está instalado no va a decir que los semáforos están sincronizados tampoco un semáforo activado para peatones ya este no es un semáforo de peatones semáforo fuera de servicio va a ser difícil que instalen una señal de estas para decir que hay un semáforo fuera de servicio en este caso mejor lo reparan cierto y esta señal nos indicará que viene hay una proximidad de semáforo ya esto muchas veces por ejemplo cuando uno va por una autopista una carretera interurbana carretera rural llega un punto que hay semáforo cierto después de un buen un buen rato donde nosotros vamos igual que una autopista mucho rato con prioridad sin tener que detenerse y para al vestir a los a los conductores que viene un semáforo que van a tener que bajar la velocidad que van a tener que muy probable que tengan que detenerse instalan esta señal para advertir que hay un semáforo más adelante entonces la respuesta correcta sería la de corregimos y es correcto veintiséis si un conductor no usa el cinturón de seguridad a nos afecta a todos directo indirectamente b es un problema de fiscalización c es una decisión perdón personal y d no influye en gran medida ya que dice el libro del nuevo conductor respecto a si un conductor no usa el cinturón de seguridad a dice rafael génesis jonathan julian rose jenny watson milca sandra dicen que es la que nos afecta a todos directa o indirectamente y es así eso dice el libro del nuevo conductor lo mismo que si un conductor bebe alcohol para conducir o si un conductor no obedece las señales del tránsito al final nos afecta a todos directa o indirectamente vamos por la pregunta veintisiete en donde no sería indispensable revisar el estado de los frenos a realizar viajes largos a alta velocidad por la carretera b antes de hacer partir el vehículo luego de un largo tiempo sin haberlo usado y c al pasar por una calle inundada ya donde sería no sería indispensable revisar el pedal del freno cierto que si el el freno está funcionando como corresponde al realizar después de realizar un viaje largo a alta velocidad antes de hacer partir el vehículo luego de un largo tiempo sin haberlo utilizado y c al pasar por una calle inundada donde no sería indispensable entonces revisar el freno ah dice Sandra Milka Genesis Rafael Jenny Watson Jonathan dicen que es la A después de haber realizado un viaje largo a alta velocidad por carretera cierto ahí ya no sería indispensable porque obviamente venimos venimos usando el freno constantemente y nos damos cuenta que está funcionando como corresponde después de haber después de hacer partir el vehículo después de un largo tiempo sin haberlo utilizado si es indispensable revisar el freno cierto ahí sería indispensable revisar el freno y después de pasar con una calle inundada para revisar para secar los frenos para que para secar los frenos más que nada 28 por dónde debe circular con su vehículo por norma general a por la izquierda de la calzada b por el centro de la calzada y c por la derecha de la calzada por norma general dónde por dónde debemos circular nosotros se dice Jonathan Rose Watson Milka Genesis María dicen que es la C Sandra por la derecha de la calzada ya por la parte derecha de la calzada deberíamos circular por norma general y es correcto ya siempre deberíamos circular por norma general por la derecha de la calzada 29 de qué manera podemos ahorrar combustible a manejando a mayor velocidad b usando combustible de bajo estanaje y c usando adecuadamente la caja de cambios c dice jenny rafael sandra rose génesis milka Watson dice que es la C utilizando adecuadamente la caja de cambios y es correcto cierto si utilizamos adecuadamente la caja de cambios mantenemos el motor en la zona eficiente ya a las revoluciones adecuadas y podríamos ahorrar combustible pregunta 30 un conductor va circulando por un barrio residencial cuando una pelota rueda hasta el frente de su vehículo en esta situación como aparece aquí en la foto cierto que debería ser el conductor a esquivar la pelota y alejarse del lugar b disminuir la velocidad y estar preparado para frenar y c detener inmediatamente el vehículo y bajarse para mover la pelota en lugar qué debería ser un conductor en esta situación entonces b dice jonathan jenny milka sandra rose watson jonathan rojas jenny dice que es la b disminuir la velocidad y estar preparado para frenar cierto porque si rueda una pelota es muy probable que pueda aparecer un niño detrás de la pelota para buscarla ya recuerden que los niños reaccionan por juego o por miedo cierto pueden aparecer corriendo a buscar su pelota o jugando cierto entonces es lo más seguro sería disminuir la velocidad y estar preparado para frenar pregunta treinta y uno tras un periodo de conducción largo es recomendable que el conductor a tome una bebida energética para reponer energía b se tome un descanso preferiblemente sentándose en un asiento alto para estirar las piernas y c realice ejercicios suaves de estiramiento y camine ya después de un tiempo largo de haber conducido recomendable c dice rose watson sandra b dice jenny ya que sería recomendable después de un largo tiempo de conducción c dice rafael milca dice b ya está un poco peleado acá uno dice c otro dicen b c dice watson la mayoría dice que es la c ya c dice jonathan tomar una bebida energética para poner energía obviamente eso no es recomendable cierto porque una vez que cese ya los efectos de la bebida energética vendrá un cansancio aún peor el efecto rebote de este tipo de bebida cierto o sustancia tomar un descanso preferiblemente sentado un asiento alto para estirar las piernas yo creo que en este caso sentarse no sería como lo más adecuado cierto en este caso sería caminar un poco realizar ejercicio de estiramiento y caminar aunque sea un poquito por alrededor del vehículo sería lo más recomendable en este caso ya bajarse un poco del vehículo cierto realizar ejercicios suaves de estiramiento y que camine esa sería la respuesta correcta la c como dice ahí jonathan treinta y dos cuál de las siguientes frases es verdadera con respecto a la caja de cambios a los vehículos que no son automáticos pueden no tener palanca de cambio b en los vehículos automáticos la palanca de cambio es más pequeña y c en los vehículos automáticos no hay pedal de embrague cuál sería acá la afirmación correcta se dice jonathan rose sandra jenny jonathan rojas rafael dicen que es la c los vehículos que no son automáticos pueden no tener palanca de cambio eso sería absolutamente falso ya porque si el vehículo no es automático tiene que tener la la palanca la selectora de de marcha milka también dice que es la c jenny entonces en los vehículos automáticos no hay pedal de embrague eso sería la la alternativa correcta la afirmación correcta verdadera pregunta treinta y tres con respecto al sistema de escape indique la afirmación incorrecta a los gases de escape contienen monóximo de carbono que carece de olor y es incoloro b un sistema de escape de gases oxidado puede hacer que penetre monóxido de carbono al interior del vehículo y c los gases de escape no son peligrosos para la salud de las personas y los vapores de la gasolina son inocuos cuál sería la afirmación incorrecta acá c dice jenny rose sandra milka rafael watson dice que es la c que los gases de escape no son peligrosos para la salud de las personas y los vapores de la gasolina son inocuos esta sería la afirmación incorrecta corregimos y es así cierto porque los gases de escape contienen monóxido de carbono que carece de olor y es incoloro no vamos a sentir el monóxido de carbono no tiene olor ya y el sistema de escape un sistema de escape oxidado puede hacer que penetre monóxido de carbono al interior del vehículo eso es así un sistema de escape oxidado o roto de repente puede hacer que eh penetre el monóxido de carbono al vehículo ya vamos con la pregunta treinta y cinco ya inocuo eh maría significa que no que no hace daño ya que no genera nada que dice acá que los 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 vapores de la gasolina son inocuos que dicen que no hacen daño que no generan nada para por ejemplo para el cuerpo eso significa que es inocuo a la treinta y cuatro sí gracias a igual son la pregunta treinta y cuatro dice la figura muestra una situación común en el ingreso de las vías principales en este caso quien debería hacer el paso a el vehículo que desea ingresar a la vía principal ve el vehículo de mayor precio tamaño y c el vehículo que vaya más lento quien debe debería ceder el paso en esta situación acá vemos claramente una vía una pista de aceleración cierto por la cual va el vehículo azul quien debía debería hacer el paso el vehículo que desengresar a la vía a la vía principal el vehículo de mayor precio tamaño o el vehículo que vaya más lento ah dice rafael rose milca génesis sandra julián watson dicen que es la a jenny también el vehículo que desea ingresar a la vía principal como dice luis también y es correcto obviamente el vehículo que va por la pista de aceleración ya que desea ingresar a la vía principal es el que debe ceder el paso no tiene prioridad en este caso para ingresar a la vía principal 35 de los siguientes efectos cuál se presenta al conducir a alta velocidad a mayor emisión de contaminantes b menores niveles de ruido y c menor consumo de líquido de freno ya de los siguientes efectos cuál se presenta al conducir a alta velocidad mayor emisión de contaminantes menor niveles de ruido y c menor consumo de líquido de freno Ah, dice Watson, Rose, Rafael, Luis Conducir a alta velocidad Jenny dice que es la A, Sandra también Se presenta al conducir a alta velocidad Es mayor emisión de contaminantes, ¿cierto? Porque no va a ser menor emisión de ruido Quizás va a ser mayor Y dice acá menor consumo de líquido de freno Recordemos que el líquido de freno no es un líquido que se consuma Ya, por ejemplo, si a nosotros nos baja el nivel de líquido de freno Es porque tenemos alguna falla, alguna fuga en el sistema de freno Ya no porque se esté consumiendo Entonces en este caso sería la letra A Mayor emisión de contaminantes A mayor velocidad, más es el consumo de combustible, ¿cierto? Y mayor es la emisión de contaminantes Corregimos y es correcto Ya estaríamos finalizando El líquido de freno Ya mayormente va al lado derecho del motor Uno levanta el capó, ¿cierto? El motor, al lado derecho en la parte superior Como arriba donde va la batería Así es que la batería va a la derecha A veces va a la izquierda Pero va mayormente en la parte derecha superior del motor Ya es un vaso muy pequeñito Es un vaso muy pequeñito Ese es el líquido de freno ¿Ya? Mayormente es el vaso más pequeño que tiene de los fluidos del vehículo Y debería estar ahí Oscilar entre los dos Entre los dos niveles Entre el mínimo y el máximo Obviamente lo más cercano al máximo Pero cuando ya baja el mínimo, ¿cierto? El nivel de líquido de freno Se nos va a encender mayormente una luz en el tablero La luz de freno se nos va a quedar encendida Obviamente si usted siente que está muy bajo Puede comprar líquido de freno, obviamente Y lo puede rellenar Ve las especificaciones Las especificaciones de su vehículo Que igual es el líquido de freno Que utiliza su vehículo Y lo compra No es muy caro, ¿cierto? Lo puede comprar en cualquier lugar En Sodimac Lo puede comprar en Autoplanet Y puede rellenar Pero si está entre el mínimo y el máximo Está bien Ya no hay problema con eso Dice, Jonathan ¿Estas preguntas podrían estar incluidas en las preguntas? Sí Pueden estar incluidas en las preguntas Ya Así que Ese sería el video Desde el día de hoy Espero les haya servido Ya haya quedado claro Si tenía alguna duda con alguna pregunta Moisa y Jonathan Sí podrían incluir estas preguntas, ¿cierto? Sí podrían incluir preguntas Si no son las mismas Muy parecidas Al final Todas apuntan a donde mismo, ¿cierto? Pero sí podrían incluir Así que Como les digo Estaríamos terminando el video Desde el día de hoy Quédense Para la siguiente clase A las 11 Ya Hoy vamos a ver el temario Número 2 Que Dice que es Los principios de la conducción Ya Un tema bastante largo Con alta materia Y vamos ahí A analizarlo Ya Espero que estén bien Nos vemos en un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!